SEÑORA PRESIDENTA. Cuarto punto del orden del día. Proposición número 2018 barra 0377457, presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la falta de funcionamiento del sistema de calefacción y aire acondicionado del edificio de la Casa de Baños de Bravo Murillo 133. SEÑORA PRESIDENTA. Partido Popular, tiene usted la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Volvemos a traer a pleno la situación de las instalaciones del edificio de la Casa de Baños. Tras más de cinco meses en los que sus usuarios se han tenido que duchar con agua fría, nos encontramos con que la instalación de calefacción y aire acondicionado sigue sin funcionar. Esta situación afecta a todo el edificio, es decir, a la zona de aseos, propiamente dicha, y a las oficinas, aulas, espacios de ocio, etcétera, de los distintos servicios repartidos en los seis pisos de este edificio. Como hemos dicho, esta situación se extenderá a las próximas fechas, ya que también impide que funcione el aire acondicionado. En virtud de lo expuesto anteriormente, presentamos la proposición que la Junta Municipal de Tetuán utilice todos los instrumentos de los que dispone para que se subsane de forma inmediata la avería que impide que el edificio de la Casa de Baños, de Braomurillo 133, disponga de su servicio de calefacción y aire acondicionado. Gracias. Gracias, presidenta. Así, cuando nosotros en el mes pasado preguntamos si la incidencia que afecta al agua y a la calefacción está arreglada, ustedes nos dicen que sí. Lo que no nos dijeron, vale, el agua sí, pero que la calefacción tiene una avería muy importante y que va para largo la solución, con el problema de que ya no es solo la calefacción, es que es el aire acondicionado, días de verano, un edificio totalmente acristalado y unas temperaturas elevadísimas. Y sí, cuando estaba el Partido Popular al frente del Ayuntamiento y de esta Junta, claro, que había averías y había que hacer obras. La diferencia es que nosotros las hacíamos y ustedes no. Y ustedes no, porque se han gastado todo el dinero destinado a obras en edificios municipales. ¿Por qué? Porque recortan en servicios sociales, en obras de edificios y cuando les ha tocado hacer una obra, no, tienen dinero. ¿Y por qué nos empeñamos en esta casa? Pues porque no solo está la casa de baños, está un centro de atención a mujeres, está un centro de información, de orientación para la inmigración, un centro o una agencia de empleo y un largo etcétera. Y los usuarios, señora Galcerán, pues son víctimas de su mala gestión. Y son víctimas también de la mala gestión de la señora Carmena, que como mantiene continuos rifirrafes, entre otras cosas, con su equipo, con sus concejales y, señora Galcerán, usted es una pieza muy destacada de ellos, pues no tiene presupuestos. Y como no tiene presupuestos, pues no tiene dinero para arreglar la calefacción en la casa de baños, pero sí tiene 1,6 millones para meter en la radio, en su radio Carmena, su radio, señora Galcerán, que en el pico más alto lo escuchan 400 personas, pero que tiene muy contextos a estómagos agradecidos y seguidores de ustedes, de Podemos. Entonces, le comento, señora Galcerán, vale, vamos a hacer seguimiento, espero que lo hagan. Sabemos que usted manda a golpe de prioridad, de sus prioridades. Y nos lo dijo el otro día, cuando dijo que su prioridad no era instalar cámaras en la zona de Bellas Vistas. ¿Aquí está entre sus prioridades arreglar esto? Pues esperemos que sí. Gracias.